El papi, 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 papi. Oye, me pareció verte con muleta. Bienvenido, mi querido papi, una vez más. Pero esta vez ya te quedas para la conquista eliminado. En la temporada anterior no pudiste estar en la gran final. Esta vez tienen la gran oportunidad. Sí, sí, sí. Esta vez vengo con todo. Vengo enamoradísimo del programa, del combate. Gracias a todos por la oportunidad. Gracias a todas las papi lovers que me apoyan muchísimo. Las papi lovers. Claro que sí. Y vengo con todo, así que nada, vamos a ver qué sucede. Oye, papi, el día de ayer en la gran final, te preguntaban por Paloma, ¿vas a apoyar a Paloma? Y decías tú, yo estoy todo corazón rojo. ¿Qué pasa? A ver, a ver esa foto. No. A ver. Esa foto, ¿qué? Esa foto fue un error. No, me iba a decir una barbaridad. ¿De verdad? A ver, a ver, a ver. No, me está... No, es que no sé lo que está mostrando aquí. Pero todos. Ah, ya. Qué buen. No, tenía un... Yo no conocía ese carro tuyo, ¿verdad? No. Está, está. Todo, chicos. Bueno, ya, chicos, vayan para su posición. No, no, parece que el señor tiene este... ¿Cómo se llama esto? Le gustan los fierros. Nunca te había visto con las motos y estas cosas. Oye, mi querido papi, ¿cómo va la situación? Ayer no vi que apoyara mucho a Paloma. Mamá prefería apoyar al equipo verde. No, yo vine ayer. Perdón. Vine ayer a apoyar al equipo verde. Pero siempre... Mi corazoncito estaba pensando en otra persona también. Tenemos que resolver algunos temas. Pero vamos a ver qué pasa. Tienen que resolver temas. Pero yo pensé que la cosa estaba viento de popa, entre ustedes simplemente a mí. Aunque ustedes siempre dejaron claro que eran amigos, nada más. No, no, sí somos amigos. Lo que pasa es que hemos estado un poco distanciados en estos días. Ella estuvo enferma y... Pero nada, tenemos que conversarnos más. Bien, me parece muy bien. ¿Y qué tal va la inauguración? ¿Qué tal fue de tu local? Ah, Sansara, súper bien. Ahí estuvieron todos. Gracias por... ¿Y Paloma no? Ah, no. Paloma sí fue la inauguración. No fue... Otro día no fue. El viernes pasado no fue. Me dejó ahí quemado. Me dejó... Oh... Bueno. Me imagino que Paloma tiene que decir algo... Algo al respecto. Mañana la escucharemos. Gracias, mi querido papi. Bienvenido.